La delegación de limpieza viaria que dirige el teniente alcalde Juan Serván ha encomendado a la empresa valoriza adjudicataria de este servicio que cada semana lleve a cabo una limpieza especial en una zona distinta del municipio de San Roque. Este miércoles ha sido el turno de Puente Mayorga de manera que se han recogido enseres en lugares como las cercanías de Puente Romano y también se han arrancado suciedades incrustadas en el pavimento en espacios como la Alameda San Pedro. También la limpieza especial incluye la recogida de hojas caídas de los árboles por la llegada del otoño así como el desbroce de vegetación surgida en bordillos y acerado.